Y se nos llegó el primer sábado de marzo y hoy vamos con un tag porque ustedes se lo pidieron así en la sección de comentarios, así que arrancamos. Y Claudia Susana Pineda, saludos Clau, hizo la petición en la sección de comentarios de que hiciera el video del tag de las 15 fotos, así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero, como hablo demasiado, mejor comencemos ya. Mi foto favorita. Es difícil porque no tengo solo una foto favorita, pero creo que una de mis favoritas es esta foto con un bonito caballo, porque me gustan mucho los caballos. No sé por qué, en realidad nunca he tenido mucho contacto con ellos, pero esta foto me la tomaron verídicamente sin darme cuenta. No estaba fingiendo así como que, hey, tomame una foto mientras fijo que no te veo. No, realmente estaba sobando al caballo y me tomaron la foto. Y creo que es muy linda y me gusta ese caballo, era muy bonito. La foto que odio. Pues, me costó encontrar una foto que odio, porque hay fotos así como que no me gustan, pero una foto que realmente acople el sentimiento de odio esta foto. No sé, al final creo que no la encontré. Pero una de las que menos me gusta es esta. De hecho, sí, la pose así, pero se ve sumamente extraña. Se ve como que alguien me hubiera robado el cuello y hubiera hecho mal Photoshop y me hubiera puesto la cara como en el pecho. No sé, es súper rara, no me gusta para nada. Una foto que me da tristeza es esta foto, que técnicamente no se ve mal en realidad. Pero esta era mi perrita y se llamaba Lulu. Yo le decía gorda y estuvo conmigo 13 años antes de que cruzara el arco iris. Se fue en una situación bastante delicada para mí. Yo no pude estar ahí cuando ella se fue, entonces me quedó en el fondo de la cabeza aquella idea de que yo me fui y que ella nunca me vio regresar. Así que... ¡Ups! Así que es una foto triste y feliz al mismo tiempo porque yo la amaba, la amaba con todo mi corazón. Pero sí, recordarla a veces me da ese... Ese... Yo solo me fui y ella pensó que, no sé, la abandoné o algo. Pero con el tiempo lo voy superando. Mi gorda cruzó el arco iris en el 2012, así que ya debería irlo superando, aunque todavía me cuesta. Una foto que me haga feliz. Pues me gusta muchísimo esta foto. Ya se dieron cuenta que me gustan mucho los animales, probablemente. Pero tocar un delfín, o sea, o hacer contacto con un delfín, era de mis cosas así como... Uno tiene esa lista de cosas que tengo que hacer antes de morirme, o cosas que no me puedo morir sin hacer. Y esta era una de ellas. No precisamente nadar con delfines, porque no puedo nadar, nunca aprendí. Pero sí, sí, interactuar, son bien lindos, son bien suavecitos. Son súper inteligentes y me gusta mucho esa foto. Así que, no sé, y me recuerda también a un momento bonito de mi vida. Así que, me hace feliz esa foto. Mi foto del WhatsApp es esta. Yo no soy mucho de cambiar de fotos en el WhatsApp, en realidad. Esta foto tiene como cuatro años de ser mi foto de WhatsApp. Y, no sé, me gusta. Fue el primer trabajo como freelance o independiente que me salió cuando comencé a trabajar en medios. Y siento que, no sé, es como mis inicios, o representa a ese cierto punto mis inicios en el mundo de los medios. Y realmente nunca pienso en ella. O sea, nunca pienso como que, ay, tengo que cambiar mi foto de WhatsApp. No, simplemente está ahí y, no sé, no me molesta. Ahí está y me gusta. Es una buena foto, creo. ¿Selfie favorita? Pues, me gusta mucho esta selfie. Me la tomé la última vez que pude visitar a unas personas excepcionales que tuve el placer de conocer allá por el 2011, 2012. Y fue la primera vez que podía ir de visita y simplemente estaba como afuera. El clima estaba riquísimo y dije, uh, selfie. Y me gusta, me gusta mucho esa foto. Siento que soy, soy yo. Sin maquillaje o sin demasiado maquillaje y simplemente yo. ¡Tarán! Así que me gusta mucho esa selfie. ¿Foto con amigos favorita? ¿Qué problema? No soy mucho de fotos. No sé, normalmente cuando salimos con mis amigos no, no sé, no pensamos en tomarnos muchas fotos. Pero esta foto es con alguna de las chicas de Macholá. Y siempre he creído que Macholá son una gran familia. Tengo muchísimos amigos ahí. Lastimosamente la directora de mi escuela no está en la foto. Pero ella es una de las personas más importantes para mí. Y como tiene que ver con todo el concepto de Macholá y todas las chicas, las princesas bellas que ustedes ven en la fotografía, también son calidad excepcional de personas. Admiro a muchísimas de ellas, por cierto. Así que, esa foto. ¡Tarán! Una foto con un outfit. Probablemente ustedes ya han visto bastante de mis cosplays, así que no les voy a compartir una foto en cosplay porque ella es así como que muy normal. Si no, les voy a compartir esta foto. Esta fue mi primera presentación de ballet con Macholá. Fui una jirafa porque, aunque usted no lo crea, cuando estaba chiquita era técnicamente alta, al menos no era bajita. Así que me asignaron de jirafa. Y esa era una función del Rey León. Esa fue mi primera función en toda la vida. Luego, como 22 años después, aquí estamos. Pero esa fue mi primera función de jirafa. Foto de pequeño. Me gusta, me gusta muchísimo esta foto. Y no necesariamente por mí, aunque yo tengo cara de así como que, ¿qué está pasando aquí? Sí, pero me gusta un montón también por mi mami. Porque aunque a usted no le puede ver mucho la cara a mi mami, la parte de las facciones que se le ven, no sé, siento que me está viendo como con ternura y como con un gran amor. Porque solo las mamás lo pueden ver a uno así. Entonces, me gusta, me gusta mucho esa foto. Foto de pequeña. Mi foto de pequeña favorita. Podría ser esa, la que le acabo de enseñar con el vestido azul. Pero creo que también podría ser esta. Porque esta creo que es la primera escena o la primera memoria de algo que tengo de pequeña. Antes de este punto en mi vida, no tengo más recuerdos. Creo que este es el primer recuerdo que tengo de mi infancia. Recuerdo en general toda esa escena. Entonces, es una de mis fotos favoritas de pequeña porque tengo recuerdos de ella. Foto de mi último viaje. Pues, la mayoría de ustedes creo que saben que el año pasado tuve la suerte de visitar Japón. Gracias a un programa de intercambio de la Embajada de Japón en nuestro país. Y al gobierno japonés, por supuesto. Y pues, pude ver un montón de cosas que quería ver. Incluyendo esto. La estatua de Hachiko. Si usted ha visto la película con Richard Gere, espero que sepa a qué me refiero. La historia original es un poquito diferente. Pero la estatua de Hachiko está ahí afuera de la estación de Shibuya. Y tenía que tomarme una foto ahí. Creo que nada grita más Japón que la estatua de Hachiko. Bueno, y un montón de otras cosas. Pero, esa es una de mis fotos favoritas de cuando tuve la suerte de visitar Japón. Foto para mi funeral. Qué problema. No sé. Probablemente pondría mi selfie. Porque se supone que en el funeral a uno lo recuerdan. Tal vez mi foto de graduación. No sé. No sé, pero una foto mía. No me gusta mucho pensar en el día en que me voy a morir. Así que, dejámosle opciones. Foto que antes me gustaba y ahora no. Bueno, siempre me ha gustado. Y de hecho, todavía medio me gusta esta foto. Y, por cierto, este camello era súper suavecito. El pelo era súper suavecito. No sé si es que así son los camellos en general. O este lo tenían bien bañado y acondicionado del pelo. Pero, siempre me había llamado la atención los camellos. Y me quería subir a un camello. Me gusta mucho la película de la momia. Me gusta, quisiera ir a Egipto. Visitar Egipto algún día. Pero, cuando vi un camello. Y que me podía subir en él. Dije, uh, eso, vámonos al camello. Y, pues, ahí está la respectiva foto, ¿no? Pero, esta era una feria del renacimiento. Y me había pagado para que me hicieran una trenza. Así del lado del pelo. Pero no me había fijado que me había enjalado tanto el pelo. Que se me veía como un calvo. Parece que tengo una súper entrada en la frente. Así que ahora ya no me gusta. Pero, me sigue gustando como recuerdo de que me subía un camello. Ah, si no tuviera el pelón ahí, fuera lo máximo. La última foto que subí al Instagram es esta. Es el último entreno que estaba haciendo en el Boom Gym. Que, por cierto, me torturan bastante. Y ahora me duelen mucho las piernas. Pero, me parece súper divertido el gym. Ese gym es como siempre diferente. Las clases son siempre diferentes. Y los ejercicios, aunque hasta cierto punto, son iguales. Porque el mismo ejercicio a veces se repite. Se repite en secuencias diferentes. Entonces, siempre me parece súper divertida la clase. Porque siempre es diferente. Y finalmente, mi foto favorita con un seguidor. O con un fan. Pues es esta. Con Jonathan. Jonathan fue el ganador de la dinámica del día de la amistad que hice. Y probamos juntos. Chuchadas japonesas. Espero que no le hayan hecho daño. Pero, me gusta muchísimo porque participó. O sea, todos ustedes, mil gracias de nuevo por haberse tomado la molestia de participar y seguir todos los pasos. Y él fue el ganador. Y la pasamos súper chévere ese día. Así que, Jonathan. Un saludo. Y ahí está el tag de las 15 fotos. Ojalá le haya gustado. Recuerde que puede dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Y también aquí abajo puede dejar sus sugerencias. Por ejemplo, este video fue una sugerencia o una petición de Claudia. Así que, si usted tiene otro video, otro tema que quisiera que sacara en un video, pues lo puede dejar aquí abajo en la sección de sugerencias. Yo siempre estoy súper pendiente. Y los voy anotando para ir metiéndolos, este, como espaciados en los videos que voy sacando cada sábado en el canal de YouTube. De nuevo, muchas gracias por suscribirse o por estar pendiente al canal si no se ha suscrito. Aquí abajo creo que sale el botón de suscribir. Y puede apretar la campanita para activar las notificaciones. Así que, cada vez que yo suba un video un sábado, pues a usted le cae una notificación a través de su celular. Recuerde también seguirme a través de redes sociales. Se las dejo por aquí. Me encuentra como arroba liliquant en cualquier red social. Estoy seriamente considerando probar esta nueva red social, Vero o Vero, no sé cómo se pronuncia. Pero ya cuando tenga una, ahí le cuento, mientras esté pendiente del Instagram, Facebook y Twitter. Y también recuerde que el blog está a su disposición, liliquant.com. De nuevo, gracias por ver el video y seguir pendiente. Nos vemos hasta el siguiente sábado. Chao. 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 Chao.